Vos sos del barrio, vos sabés lo que es, lo que se lucha en una institución de esta, que somos muy humildes, todos somos gente de trabajo, de esfuerzo, y bueno, llegar a concretar esta obra es un sueño hecho realidad. Hubo una época en el club que se perdió, porque por distintas circunstancias, cada cual tiene sus ocupaciones, hoy por hoy cada uno está más ocupado en su tiempo y no tiene tanto tiempo para dedicarle a un club de lo que necesita la institución, porque sola no se mantiene ninguna institución, salvo que esté gerenciada o algo así. Pero yo creo que el camino es este, creo que el camino que tiene que volver es la familia al club, tiene que volver los chicos al club, y nosotros poner nuestro granito de arena, que fue lo que nos enseñaron nuestros padres. Yo le agradezco siempre a mi viejo por haberme hecho hincha de esta institución y ser socio de acá me enseñó a quererlo, me fue muy fácil quererlo al club. Estar acá todos los días y convivir con los amigos, con Sergio Troya, por decirte algo, amigos de toda la vida, que nos hemos criado adentro de estas paredes, entonces son cosas muy sentidas. Ahora tenemos la obra, tenemos la infraestructura, ¿qué nos falta? La gente, que yo creo que la gente vuelva dentro de lo que se pueda volver, con el tema de pandemia, respetando los protocolos, con todas las situaciones de seguridad que hay que tener, pero yo creo que es un club que es un club familiar, entonces que va a apostar a eso, y me parece que es el origen de San Vicente. Más allá que te toca presidir circunstancialmente la subcomisión de Bochard, pero creo que no podía tener mejor nombre que el de tu viejo, ¿no? Bueno, eso fue un acto que le hicieron en reconocimiento a él, que se lo hicieron en vida, por la trayectoria que él había tenido como jugador, como persona y por tantas cosas. Mi viejo, o sea, hay alguien que se identificó y siempre puso la prioridad, sus amistades y el club. O sea, dejó montones de cosas de lado, un montón de cosas de lado. Horas de familia, viajes, todo por defender su club. Tenía un compromiso para ir a jugar en tal lado, el IVA, por decirte una anécdota, cuando sale un campeón argentino, llegó de La Rioja a las 6 de la mañana y se cambió de ropa y salió a trabajar. O sea, había estado al rastrojero. Era así porque era responsable en lo que hacía. Y bueno, es así. Entonces, yo vengo con ese ejemplo, vengo con esa impronta, y no me es difícil hacerlo. Por ahí me cuesta a mi familia que la acepte, que uno le saca horas a ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!